Un fuerte aplauso por favor para el grupo de ornamentas que esta noche nos presentaron la obra Picnic. Un fuerte aplauso, vimos que son grandes actores y actrices que tenemos aquí en nuestro bello municipio de Guadalupe. Y ahora a todos por favor su atención, les quiero pedir su ayuda. Esta es para localizar a una persona, el señor Luis Alberto Pérez, ya lleva varios días buscando a su esposa, que vive aquí en nuestro municipio. Si alguien sabe algo de la señora Elva Yadira Montalvo Hernández, por favor hacernos saber algún comentario, alguna pista donde podamos encontrar a la señora, porque ya lleva varios días el señor Luis Alberto buscando a su pareja. Si tienen algún dato que nos pueda ayudar, pues bueno aquí en las oficinas del Instituto Municipal de Cultura, recibimos cualquier información. Recordamos el nombre es Elva Yadira Montalvo Hernández. Elva Yadira Montalvo Hernández, por si todos o alguno de ustedes conoce sobre el paradero de esta persona, pues bueno nos haga llegar su comentario. Y bien esta noche continuamos con las presentaciones de los grupos de danza folclórica y ahorita en cuanto bueno se despeja un poco el escenario, van a regresar aquí el grupo Es Danza. Pero bien, ¿ya están todos listos para ir a ver el recodo? Sí. A ver, ¿dónde están las chicas guapas que van a ir a ver el recodo? A ver, no, no se escuchan, todavía no han llegado las chicas guapas, yo aquí veo muchas que ya las veo con entusiasmo para más al rato ir a disfrutar en pareja con sus amigos o con su familia de la presentación de este gran grupo. La verdad hemos tenido grandes artistas ya presentes en nuestro teatro del pueblo de la Feria de la Virgen. ¿Quién fue Primavera? A ver, nadie, levante la mano, ¿quién fue Primavera? A ver, a Conjunto Primavera. Mira, ahí está la señora, yo creo que fue de las que estaban hasta adelante, ¿verdad, señor? Ustedes disfrutando de esas canciones tan románticas de Conjunto Primavera. También tuvimos al abandono, una clave nueva de Max Peraza, este fue un día que también estuvo al lleno total. La verdad es un gusto para nosotros que ustedes como guadalupenses estén disfrutando de todas estas actividades, actividades que han sido pensadas totalmente para el disfrute de nuestras familias, de los jóvenes, de los adultos y de los niños. Actividades que nuestro señor presidente, licenciado Enrique Guadalupe Flores, dijo, yo quiero ofrecer una feria que sea recordada por todos los guadalupenses, donde en estas fechas puedan ir a disfrutar en familia. Y pues también, gracias al apoyo de nuestro señor gobernador Alejandro Tello, fue posible realizar esta gran feria. Pero ya quedan muy pocos días para que se terminen estas actividades, así que hay que disfrutar al máximo. Hoy que estamos celebrando a nuestra salvísima Virgen de Guadalupe, pues bueno, ya estamos presentando varias obras que también son en su honoris y sobre todo para el disfrute de todos ustedes. Así que dejo en el escenario, para que ustedes puedan disfrutar de esta gran presentación, al grupo de danza escénica Es Danza. Así que recibámoslas con un fuerte aplauso.